muy buenos días estamos transmitiendo desde el puente marlin en bahía de banderas aquí en este lugar reporta un accidente reportar un accidente que puede apreciar una camioneta de color blanco una camioneta pick up se impactó contra el muro contención se impactó contra este muro ya está tránsito municipal aquí en el lugar están los agentes de la policía vial y pues está apreciando las maniobras que están haciendo ahorita con la grúa para destrabar la camioneta que quedó insertada en el muro de contención de este puente marlin al inicio puente marlin carriles de norte a sur bolívar rivera nayarit bahía de banderas este momento se desconoce si hay personas lesionadas solamente se conoce pues que esta camioneta quedó impactada e insertada en el muro de contención del puente marlin oficiales de la policía vial al mando del comandante samuel osorio pues ya se hacen cargo de usted está viendo se hace cargo de d realizar tomar nota y de ahorita ordenar el movimiento de esta grupo de este vehículo que estaba estorbando en la en el carril central del bolívar rivera nayarit norte a sur afortunadamente pues se puede apreciar no no se reportan hasta el momento personas lesionadas pero pues usted puede apreciar donde quedó incrustada esta camioneta una camioneta de modelo reciente que la puede apreciar es una camioneta frontier con placas jv 65 537 de estado de jalisco esta camioneta frontier que el conductor perdió el control y quedó insertada en el muro de contención ya la están moviendo del lugar se puede apreciar donde quedó este vehículo aquí en esta zona en esta zona quedó insertado este vehículo pica que pues presenta daños materiales el comento se desconoce siempre son lesionadas hasta el momento pero pues lo que se conoce es que de este accidente brutal accidente que ocurrió aquí en el puente marlin del carril bulevar rivera nayarit carril de norte a sur aquí en bahía de banderas un momento vamos a dar más información esto es lo que está ocurriendo en estos momentos estamos transmitiendo en vivo para nuestro portal de noticias puerto vallarta puntocom noticias pb nayarit desde bahía de banderas ojos a luz preciado informándole de lo ocurrido aquí en el puente marlin donde esta camioneta pues se impactó contra el muro de contención aquí en esta zona de bahía de banderas muy buenos días